Por la mañana, buenos días, por la mañana, y ya estamos transmitiendo en vivo y en directo una vez más a través de nuestra página favorita Imperio BNB. Vamos a escribir la palabra en vivo abajo en la cajita blanca si tú estás viendo esta transmisión en vivo para que me hagas saber que ya estás aquí. Madrugando y despertando como deben de ser, los campeones y los emperadores madrugan porque dicen que cuando uno madruga, Dios lo ayuda. Correcto, correcto, déjate mandando algunas invitaciones por acá porque ya estamos más que puestos que un calcetín. Correcto, 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 a ver, este ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya estamos bien. Bueno, damas y caballeros, pues, estoy muy contento, la verdad. La semana pasada tuvimos un reto de siete días dentro de nuestro grupo privado de entrenamiento llamado Imperio BNB. Muchos estuvieron haciendo las acciones diarias, otros pues no, y así es en todo, ¿no? Igual ayer platicaba con mi hermana de que en el video y el día número uno todos están presentes y le están echando galas. Ya para el último día ya viste que la mitad o ya se cansó, ya encontraron otra cosa o ni siquiera empezaron. Y así somos muchos para muchas situaciones en la vida, ¿correcto? Bueno, primero, antes que nada, quiero mandar un saludo y un cordial felicitación a todos los que asistieron y hicieron su representación ahí en nuestro reto de siete días. Muchísimas gracias. Muchos vieron los resultados inmediatamente. Por ejemplo, me acuerdo que Lalo, cuando hizo su presentación en uno de los grupos, me mandó un mensaje al grupo diciendo, oye, esto sí funciona. Estaba muy contento, ¿no? Entonces, bueno, esta semana, la semana pasada descubrieron cómo generar esos prospectos desde Facebook sin la necesidad de tener que invertir en publicidad. Ahora, hoy, hoy vamos a arrancar un nuevo taller. Este ya es un taller, este no es un reto. Este va a ser un minicurso de Facebook. Este es mi minicurso de Facebook 101, donde ahora les voy a enseñar a las personas exactamente cómo utilizar Facebook para hacer que Facebook se vuelva una máquina generadora de prospectos, una máquina generadora de clientes. ¿Cómo sería para ti despertar a una bandeja llena de mensajes con personas preguntándote, oye, bueno, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Quiero saber, compártemelo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver esta semana. Va a estar muy, muy bueno. Si tú quieres ser parte de este taller, de este workshop, de esta clase, simplemente escribe la palabra clase abajo y me comunicaré contigo, te enviaré los detalles. Doy la noticia y les dejo saber. Esto no es gratis. Esto no es un taller gratis. Tiene un costo. Si tú quieres ser partícipe, bueno, cuesta. Tiene la inversión de 34.99 dólares al mes y con esto tienes tu acceso a nuestro grupo privado de entrenamiento Imperio BNB 2.0. Y entonces puedes disfrutar tanto el entrenamiento de esta semana como el de la semana pasada, como el que hicimos acerca de los impuestos, el que hicimos acerca de los seguros y todos los entrenamientos que tenemos dentro de Imperio BNB 2.0. Bueno, pues pueden ser tuyos por tu mensualidad. Ok, bueno, esta semana, esta semana traigo algo muy, muy importante. Quiero platicarles a todos ustedes qué tan productivos son ustedes en su vida diaria y en su vida laboral. Quiero compartirles que he estado en un reto muy interesante estos últimos días. Oficialmente hoy creo que llevamos en el día número 16, ¿correcto? Y es un reto de 90 días para cumplir nuestras metas, ¿correcto? Y parte de esas metas han sido, bueno, regresar, en mi personal opinión, en mi personal caso, perdón, regresar a mis buenos hábitos, regresar a las buenas lecturas, levantarme temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre una de esas cosas que hago, me gusta escuchar videos en YouTube cuando salgo a caminar por las mañanas, ¿correcto? Mientras me voy a caminar dos millas, voy escuchando audios en YouTube. Entonces estaba escuchando un audio del maestro Jim Rohn y venía algo muy importante que decía, para poder ser exitoso tienes que conquistar y saber lo que vas a hacer para empezar en el día. Ahora, si tú antes de arrancar tu día ya sabes cómo va a terminar, ya tienes un día exitoso. Así es de que eso es lo que esta semana voy a querer compartir con todos ustedes. Esta semana se va a tratar acerca de la productividad con tu negocio de rentas a corto plazo con Airbnb, ¿ok? Eso es lo que vamos a hablar en todas estas semanas. Voy a traer tips, consejos, noticias y el jueves, el jueves voy a traer a un súper compadre, era un súper amigo, un súper socio, que trae un muy buen proyecto, que si tú eres un emprendedor BNB o tienes tu negocio de rentas a corto plazo, ¿correcto? Ya sea con VRBO, Booking.com, cual que sea. Bueno, pues lo que él tiene a ofrecer a todos está buenérrimo, especialmente de que, no les voy a mentirme, aquí tengo mi libreta que es mi review semanal, ¿correcto? Estoy checando todo lo que hice en la semana. Después tengo mi libreta donde anoto todas las cosas que voy a hacer diarias, ¿correcto? Las metas diarias. Ahí vienen y ahí voy tachando. Después tenemos las metas semanales también, ahí vienen. Voy, ahí, si se alcanza a ver, estamos, eso. Y ahí voy preparando y voy tachando y voy haciendo. Y también tengo las mensuales, ¿ok? Así es de que voy preparando todo, 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 todo. Ahorita tengo que empezar a llenar el mes de septiembre, como pueden ver, septiembre ahorita está vacío, tengo que llenarlo. Entonces, he descubierto que si planificas tu día, tu mes, tu semana, es una gran ventaja. Si el día de hoy puedes empezar a planificar tu día, ¿sabes cómo va a acabar? ¡Wow! Y ya que vayas dominado, ¿cómo dominar tu día? Ahora vamos a dominar la semana. Cuando llegues al viernes vas a decir, ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue la semana? Eso fue, estuvo muy, muy rápido. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta semana. Aquí va a ser la semana de productividad para tu negocio de rentas a corto plazo o Airbnb. Así es de que para arrancar el día de hoy, nada más y nada menos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Todos queremos que el día nos dé para hacer más cosas, tanto en lo profesional como en lo personal. Encontrar una manera de planificar nuestro día es el primer paso para lograr una mayor productividad. Si bien es cierto que no a todos les funcionan las mismas técnicas, bueno, pues a continuación voy a presentarte cuatro consejos básicos que te ayudarán a organizar tu jornada laboral de forma eficiente. Ok, muy importante. Ya lo sabes, escribe la palabra en vivo si tú estás viendo este video en vivo. Si tú estás viendo la repetición, vamos a escribir la palabra repetición. También, si esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones, quiero que escribas el número uno abajo en la cajita blanca. Si tú ya lo has visto con anterioridad, bueno, vamos a escribir el número dos. Fácil y sencillo como es. Ok, ahora, en caso dado de que tú escribiste que este es el número uno, es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones. Bueno, déjame presento. Mi nombre es Sergio Muar, soy tu anfitrión maestro dentro de la comunidad BNB, ayudándote a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro grupo privado por entrenamiento llamado Imperio BNB 2.0, el cual es un grupo privado para personas que ya están en su negocio de rentas a corto plazo con Airbnb y quieren escalar, quieren mejorar. Ahí está. Ahora sí, ya nos conocemos, ya estamos más que puestos que un calcetín. Bien, entonces, ya veo que mi superamigo Luis Alberto Coti está aquí, ya escribió la palabra en vivo. Recuerda que si no mencionan tu nombre es porque no estás dejando quedar un comentario. Apóyame, apóyame, apóyame dejando unos comentarios. Platícame cómo es tu mañana, cómo estuvo el fin de semana. Si asististe al taller de la semana pasada, nuestro reto de siete días, coméntame qué tal estuvo aquí abajo en la cajita. También, recuerda, de este lado tenemos los pulgares y los corazones. Presiónalos, presiónalos. Hazle saber a Facebook qué tanto te gusta estar aquí en las mañanas conmigo disfrutando de un rico y delicioso cafecito, ¿correcto? Y si tú estás viendo esto en YouTube, la repetición, también está el botón de compartir. Comparte esta transmisión con tus amigos por todos lados. Apóyanos. Si tú estás viendo esto en Facebook, ahorita mismo en vivo, apóyame también. Presiona ese botón de compartir. Presiónala ahora. Si tú lo presionaste, escribe la palabra compartido abajo en la cajita blanca para que también te mande un gran shout out. Ok, ahí está. Ahora sí, bueno, ya estamos listos. Ya nos presentamos. Ya sabemos de qué lado vas que a la iguana. Vámonos, nada más y nada menos que con el punto número uno. Considera un día sin ninguna reunión. Elige un día o medio día de la semana en el que no planifiques ninguna reunión y marca las tareas más grandes. Aquellas que te van a llevar más de 30 minutos completar con una fecha de vencimiento para tu próximo día sin reuniones. Ahora sí te preguntas, bueno, ¿y esto por qué funciona? Tener un día entero lejos de reuniones te permite centrarte y terminar los grandes proyectos que a menudo quedan interrumpidos y a medio de ser el resto de los días de la semana. Una vez que implementas un día sin reuniones, descubrirás que se convertirá en tu día más productivo de la semana. De esta manera conseguirás reducir tu nivel de estrés al ir cerrando y terminando las tareas más urgentes. Ok, aquí el punto más importante yo creo que es hay que separar, hay que separar ese, ese, ¿cómo le llamamos? Ese espacio, ese tiempo, ¿correcto? Ese espacio, ese tiempo para, me les voy a contar una historia. Ayer me depasé, yo creo que la gran mayoría del día, como unas cuatro o seis horas, haciendo todo lo que necesitaba para el curso de esta semana, ¿correcto? En cuatro horas avancé más de la mitad del curso, porque fue un día donde me dediqué exclusivamente a producción, a hacer la tarea grande. Si quisiera hacer eso en el transcurso de esta semana, la verdad no creo que hubiera llegado muy lejos. Nada más y nada menos porque, pues estoy ocupado en respondiendo llamadas, atendiendo a mis clientes, es un caos, ¿ok? Así es de que el punto número uno de esta mañana es, separa un día o mediodía que no tengas nada que hacer dedicado a la producción, ¿ok? Vámonos con el punto número dos. Conoce tus horas más productivas. Perdón, después de un tiempo trabajando de la misma manera, ya sabrás cuál o cuáles son los momentos más productivos del día y aquellos en los que tienes menos energía. Aprovecha esos momentos de bajón para hacerle frente a las tareas que requieren menos capacidad intelectual y que puedes realizar de manera automática y marca tus momentos más creativos para llevar a cabo las tareas más grandes. Utiliza etiquetas o crea secciones en la lista de tus tareas pendientes para indicar si una tarea es pequeña o grande. De esta manera, cuando tengas poco tiempo, se lo dedicarás a las tareas pequeñas y cuando puedas disponer de más horas, bueno, pues podrás concentrarte en las más importantes. La pregunta me llenaron una vez más y es, bueno, ¿y por qué funciona? Una de las mayores razones por las que perdemos el tiempo es por mala planificación. Tratar de abordar los proyectos grandes en los momentos en los que más necesitas un descanso es una mala idea. Si eres consciente de cuántas son tus horas de mayor actividad y las utilizas a tu favor, notarás una gran diferencia. Creo que eso quedó más claro y sencillo. Hay que saber cuáles son las horas que estamos más frescos, las horas que de plano no. Yo, por ejemplo, las mañanas siento que es cuando estoy más productivo, así es que el trabajo que requiere mi mejor concentración lo hago en la mañana. En la tarde, que ya siento que estoy un poco más relajado, por no decir desguanzado, es cuando me gusta estar en las llamadas telefónicas con mis clientes o demás, porque puedo estar más tranquilo, puedo dedicarles tiempo a ellos, etc. Entonces, siempre ve cuáles son tus horas más productivas. Escribe la palabra horas productivas abajo en la cajita blanca si tú entendiste el mensaje de este punto número 2. Vámonos ahora con el punto número 3. Prueba la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro aboga por romper grandes proyectos en tareas más pequeñas y alcanzables, distribuidas a lo largo del día y sobre todo separadas por descansos frecuentes. Cada tarea no debería requerir más de 25 minutos y los descansos deben ser entre 5 y 30 minutos, dependiendo del tiempo que necesites para recargar pilas antes de empezar a salir la siguiente tarea. La pregunta millonaria es, bueno, ¿y esto por qué funciona? La técnica Pomodoro es una filosofía de gestión de tiempo que optimiza los tiempos de trabajo para evitar la fatiga mental. De esta forma serás más eficiente y estarás mucho más motivado. Esto tengo que admitir, lo recomiendo ampliamente. Es más, si tienen su smartphone, bájense la aplicación Pomodoro y son 25 horas donde solamente se enfocan a trabajar. Descansan 5, 25, 5 y de esa manera van avanzando, van avanzando y va mejorando todo. ¡Vámonos con el punto número 4! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡Sí, ya sé que es ruso, pero déjenlo trabajar! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Punto número 4! Deja tiempo para organizar tu día. Deja libres unos 30 minutos a la primera hora de la mañana y utiliza ese tiempo para organizarte y responder correos. Organiza también las nuevas tareas y prioriza tu trabajo para concentrarte en las más urgentes. ¿Ok? Yo aquí les dije 30 minutos en la primera hora de la mañana porque así lo escribimos en el guión. Si a mí me preguntan, mi hora de salir a poder así decirlo aquí en la oficina es a las 6 de la tarde. ¿Ok? A las 6 de la tarde yo tengo que apagar la computadora y salirme de aquí. Si no, no tengo vida. Pero a las 5 y media detengo todo lo demás y a las 5 y media a 6 empiezo a preparar en mi libritita del diario cuáles van a ser mis tareas y mis objetivos del día de mañana para que el día de mañana cuando desperte ya sepa lo que tengan que hacer y así, vámonos Ricky, vamos avanzando y demás. ¿Ok? Así es de que siempre deja tiempo para organizar tu día. Así es de que esos fueron los 4 puntos de esta mañana. Considera un día sin ninguna reunión. Conece tus horas más productivas. Prueba la técnica de Pomodoro y deja tiempo para organizar tu día. Espero que hayas encontrado valor en estos 4 tiempos. Si tú encontraste valor, escribe la palabra valor abajo en la cajita blanca. E igual, de este lado, ayúdame a presionar los me gusta de los corazones al saber a Facebook qué tanto te gustó la transmisión del día de hoy. Así es de que, bueno, hoy, mediodía, arrancamos nuestro curso de Facebook 101 para que utilices las redes sociales a tu favor con tu negocio. Mientras tanto, muchísimas gracias a Luis Alberto Coti que estuvo viendo esta transmisión. Así que fue el único que me dejó comentarios. Y, pues bueno, si no dije tu nombre, fue porque no dejaste caer un comentario. Muchísimas gracias. Sean felices. Tengan una excelente semana. Vamos a arrancar esta semana como todo un buen emperador BNB. Muchísimas gracias, Coti, por esos corazones y esos likes. Eso, mira, ya vi que Moe ya me regaló un me gusta. Excelente, Moe. Muchísimas gracias. Y ya lo sabes que si no estás haciendo dinero con Airbnb, ni siquiera estás haciendo centavos. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.